No se dejen engañar mis cuates, las viejas son re malas y retraidores, pero que lindas e indispensables son las condenadas. Y dicen por ahí, que Dios hizo a la mujer para el regalo del hombre, pero hay que caray, si resultan al revés, que nos quitan desde el nombre y hasta el modo de andar. Y es la mujer el motivo por el cual sufrimos tanto en la vida. Y por su querer tenemos que padecer. Vos a los hombres nos toca siempre la de perder. La música con Manzanero y esta noche tres personajes encantadores. Aida Cuevas, Carlos Cuevas y Lorenzo Negrende. Gracias. 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 Gracias.